Seguramente tu timeline de Twitter y YouTube están que explotan de comentarios y videos en los que se habla de la confirmación oficial por parte de Nintendo sobre la retrocompatibilidad de su nueva consola, pero déjame decirte que todo esto se trata de mala información y exageración. En pocas palabras, todo el mundo, o casi todo el mundo, ha sacado de contexto las palabras de Shuntaro Furukawa, presidente de la gran N. Los rumores y filtraciones sobre Switch 2 están que arden y parece demasiado fácil sacar ventaja de ello, y es que la mayoría de canales en YouTube se han tomado la libertad de sacar conclusiones tempranas o suposiciones aventuradas y hacerlas pasar por verdades o por declaraciones oficiales para ganar visitas. Afortunadamente en este video llegaremos al meollo del asunto con el único afán de que conozcas la información real de primera mano directamente desde la fuente y así saques tus propias conclusiones. Todo inicia con un tuit del conocido y respetado usuario Genki, quien se dedica a enseñarnos de primera mano cómo se vive la industria del videojuego en Japón, además de traducir todo tipo de noticias y artículos de la prensa de aquel país. Es precisamente en una de sus últimas traducciones que nos dio a conocer cómo en la última sesión de preguntas y respuestas de accionistas de la compañía, el presidente de Nintendo expresó que pretende hacer todo lo posible para que los usuarios de Switch hagan una transición sin problemas a la consola de nueva generación mientras utilizan su cuenta Nintendo. Como ves, por ningún lado Furukawa menciona la palabra retrocompatibilidad. Eso es un hecho, así como lo es que él no habló sobre hardware y software. Y si somos más analistas y más aterrizados, lo único que da entender Furukawa es que el migrar tu cuenta Nintendo de Switch a Switch 2 será sencillo. En pocas palabras que la nueva consola utilizaría el mismo sistema de cuentas Nintendo que tiene Switch actualmente, permitiéndole a los usuarios trasladar sus saldos sin problemas, sus puntos de oro, su historial o su cuenta de Switch online. En fin, hasta aquí tenemos las cosas claras, todo a raíz de esta publicación oficial en el sitio japonés de Nintendo traducida por el usuario Genki en Twitter. Lo demás que se lee, se ve y se escucha es mera suposición y especulación, pues a raíz de las declaraciones de Furukawa se puede intuir que los juegos que tienes en tu cuenta Nintendo también funcionarían en la nueva consola. Pero eso no está confirmado, y de estarlo hipotéticamente, no tenemos certeza de que todos los títulos puedan ser exportados a la nueva consola. Tal vez solo puedan ser transferidos los juegos digitales y no tus cartuchos. Al final de cuentas, la retrocompatibilidad es un tema complejo, y su aplicación en la nueva consola de Nintendo aún está en el aire. Hay expertos desarrolladores de videojuegos como el Modern Vintage Gamer quienes aseguran que la retrocompatibilidad en Switch 2, si bien es posible y viable, representará todo un problemón para Nintendo. Otras filtraciones muy confiables, en cambio, dejan entrever que existen compañías como Game Freak que ya trabajan en paraches gráficos para mejorar sus juegos en la siguiente generación de consolas de la gran N. Yo creo que la retrocompatibilidad de Switch 2 es necesaria para el éxito de la consola, y me inclino a creer que será incluida al final de cuentas. Aunque como bien menciona el Modern Vintage Gamer, tal vez no todos los juegos sean compatibles. Pero esa es solo mi opinión, y hay que separarle muy bien del objetivo final de este video, pues hoy solo intentamos aclarar y analizar una noticia mal intencionada que se ha regado como la pólvora. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!